Se viene con la pelota, atención Pizzini, aquí lo puede poner Pizzini, Pizzini, el remate en la línea, gol, 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 Ortiz, gol... ¡Gol! ¡Gol! De Independiente, señores. En el tramo final del partido apareció Ortiz. Llegó Cristian Ortiz para decretar el empate. Cuántos faltaban? Cuatro minutos para el final. Cristian Ortiz dice que Independiente quiere sostener la historia. Que Independiente quiere evitar el papelón. El partido ahora está empatado 1-1. La jugada nació por la izquierda.